Regresamos a esta TV de Canal 2, a la señal de narración, han visto ustedes la presentación exclusiva de Jerry Carcomo con esta colección, bueno de tendencias diferentes, me encantó los colores, la propuesta y la facilidad de llevarlo, es una moda divertida, trendy como dicen ahora. Si es una moda pues muy casual, luego si usted le pone accesorios, si usted luego de repente le puede poner unos zapatos diferentes, ya lo puede hacer trascender de tarde a noche o lo puede hacer trascender de mañana a tarde, que es importante porque ahora la ropa debe de ser reciclable, debe de ser ropa que usted no va a comprar solo para ponerse una o dos veces, debe de ser ropa pues que le ayude a estar dentro de su guardarropa combinada con muchas otras prendas. Exacto, que una se convierte en varias piezas y todo. Así es. La propuesta que Jerry nos... Saludos para Ricardo Stokes que lo está diciendo. Saludate Ricardo. Ultra FM, no sé por qué se va. Una pregunta para Jerry, bueno tu propuesta ahorita que acabamos de ver es bien juvenil, muy colorida, muy bonita. Pero mi pieza es elegante para todas las personas. Mi pregunta es también diseñas para gente mayorcita, me imagino que para toda ocasión también. Claro, yo diseño abiertamente para todo tipo de mujer, diseño también para caballeros, no importa la edad. Creo que el hecho de poder entender la forma del cuerpo humano y poder darle a una persona una prenda que quede confeccionada exactamente a su medida, creo que no tiene precio. Yo te voy a hacer una pregunta así, medio comprometedora, ¿verdad? Acaba de pasar la toma de posesión y todo lo que... Mucha gente fue mal vestida, otra gente fue bien vestida. Hay muchos vestidos que fueron hechos, tal vez los materiales que utilizaron no fueron los correctos y por supuesto afectaron, pero ¿qué hubieses puesto un vestido de sugerencia de esta colección que vimos para estar en el estadio en una ceremonia tan importante como esta, donde hay un código de vestuario que hay que respetar? Pues de lo que traje, de la propuesta que traje, tal vez hubiese puesto uno de los vestidos afloreados, porque son colores suaves, primaverales, son colores que se pueden llevar temprano, porque hablamos que los eventos tempranos y los eventos de un protocolo tan grande como lo que es la toma presidencial, se debe usar colores claros, tonos muy suaves en una paleta de lo que es el blanco hasta lo que es el crema, el beige, los khakis, pero muy tenues. Hubiese podido poner ese vestido en alguien, tal vez un poquito más largo el vestido y tal vez alguna chaqueta simple, nada más. No muy cargado. Exactamente. Dando posibilidades de que la gente se sienta cómoda, que se mueva con facilidad y todo. Exactamente. Creo que ahora la moda, bueno, como dicen aquí en La Comoda, vemos que viene mucho la tendencia de la ropa muy floja, la ropa que ya no marca la cintura, la ropa que solo deja de alinear la cintura del cuerpo. Es para gente delgada. Sí, es para gente delgada, pero de repente habemos o hay muchas personas que queremos esconder como esos detallitos de nuestro cuerpo que no nos gustan y con algo que es algo de repente flojito, pues lo podemos lograr. Bueno, la moda tuya, mire ahí como los palazos, como los johnsuit, que es una moda setentera, pero casi llegando a los ochentas. Así es. ¿Verdad? Y el encaje que puso de moda Madonna en los ochentas, pues lo veo con lujo de detalle en lo tuyo. Sí, creo que el encaje es una tendencia que viene tomando protagonismo desde hace un año prácticamente y creo que viene para quedarse. Antes la gente decía que usar encaje era de viejos. Sí, porque los vestidos de abuelita o las chalinas para ir a la misa. Las mortajas. Exactamente, sí. Las mortajas eran con... Sí, las hacen de encaje. Sí o no, no me equivoco. Todos en algún momento lo abusaremos. Pero con encaje ya va a estar de moda. Sí, entonces creo que las tendencias se marcan, pero creo que cada persona debe marcar la tendencia, no dejar que la tendencia marque a la persona. Tengo una pregunta. Te escuchaba hablar de la moda de la toma de posesión y veo que tienes mucha experiencia y no juvenil, creo que hubiera sido la persona correcta en haber vestido las hijas de la pareja presidencial porque las vestieron como señoras. A mí no me gustó, como doñitas. Sí, tenía... Son unas muchachitas, chavitas, jovencitas, muy bonitas las hipotas, pero las vestieron como doñas. Yo creo que ni a la mamá le hubiera quedado bonito vestido. Si me cierran el programa es por Sandra. No, aquí hay que hablar la verdad. Por eso, ya que tenemos a alguien profesional de la moda, no sé si te fijaste en la ropa o los atuendos que utilizaron las muchachas. Son adolescentes, las vistieron como doñitas. Me recordaban a Mary Popp. Mary Popp. No, The Son of Music. Muy, muy antes. No, pero es que está de moda también la ciberlina y todas esas telas que son bien lujosas y lógicamente la gente que tiene la posibilidad de comprar una pieza de esas de tela para hacer su vestido, pues le va bien. Bueno, vamos a ver otras piezas que te gustaría ver. Ok, ok. Sigamos viendo moda de Jerry Cárcamo aquí en esta TV. Ya volvemos para seguir conversando. Menos chismes, más diseño, ¿verdad? Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya hicieron declaraciones que también van a participar en esto, que es para un control de la delincuencia en nuestro país. Lógicamente, mucha gente, usuarios de las redes, se quedaron afectados, pero este es un país así. Si lo hace, no le gusta. Y si no lo hace, tampoco no le gusta. Somos bien contradictorios. ¿Dónde estamos? Miren, la tribuna ha estado presentando videos de esos asaltos en lugares públicos. ¿Qué tristeza? ¿Verdad? Que se acabe la violencia. Yo creo que se va a acabar la violencia cuando el país todo esté consciente de que tenemos que colaborar. Cuidarnos, ser prudentes y, por supuesto, generar empleos. Este país necesita empleos. No de cuentos. Y que se faciliten a todo el mundo. A talentos como Jerry Cárcavo, necesita oportunidad. ¿Pero cómo la va a tener? Si usted no va a comprar ropa extranjera, si compra ropa de Jerry Cárcavo, vamos a tener grandes diseñadores al nivel de los grandes de Europa, para no decir nombres. O de cualquier país del mundo. Porque ellos sí consumen lo que el país produce. Exacto. O sea, consuma los Chimente Sanders para que vaya a escuchar a Juan José Origen. Los míos son más picantes. Son más picantes. Y son de acá, netos. Igual, yo bueno, he estado viendo las etiquetas de tu ropa y es accesible. Es muy bueno también. Porque aquí los diseñadores, yo creo que a veces no comprenden que no todos tenemos el alcance de ir a un diseñador. Pero vi que tus precios son muy accesibles. ¿Cómo están los precios tuyos? Pues los precios son muy accesibles. Las prendas son de muy alta calidad. Están confeccionadas con telas que les van a durar. No solo es para la temporada, ¿verdad? Porque muchas veces nos gusta algo y lo queremos de esas piezas que les hemos guardado toda la vida. Les aseguro que ustedes compran una prenda Jerry Cárcavo como Bicool y les va a durar mucho tiempo. La marca de él se llama Bicool y definitivamente Jerry es la oportunidad. No sé si nos quieres contar dónde te podemos localizar, dónde te podemos seguir en el Facebook, en el Twitter. ¿Dónde te seguimos? Ok, bueno, me pueden encontrar en lo que es Facebook como Jerry Cárcavo. Pueden encontrar la marca Bicool. La pueden buscar como Bicool Store en Facebook. Me pueden encontrar también en Twitter y en Instagram como arroba Jerry Cárcavo. Ahí pueden ver, ¿verdad? Casi todos los diseños que he producido desde que empecé. Hay varias colecciones. Inclusive si alguien quiere que se le haga algo especial para él, se le puede hacer. No necesariamente tiene que comprar algo ya hecho. Pongámonos de pie porque el programa ya nos están diciendo que nos vayamos, que no nos van a cortar al aire. Pero no crean que vean en el canal. Es un netiche por ahí que me ha dicho cosas. Bueno, Jerry, te deseo muchos éxitos. Gracias. Vamos a continuar siguiendo la carrera a Jerry Cárcavo para que ustedes lo conozcan, lo contacten. O sea, usen piezas porque hay piezas lindas. Gracias, gracias, gracias. De verdad. Ante todo, Sander, gracias. Gracias. Por acompañarnos. Pueden venir otra semana y seguirme chambres. Vamos a ver. Además nos estaremos viendo hoy en la noche en Historias de Oficina. Estamos en Teto de Renacimiento a las 7 y media de la noche. La entrada cuesta 100 lempiras. Dos historias por el valor de 100 lempiras. Bastante. Muy bueno. Se va a divertir. Y un texto delicioso, definitivamente. Gracias, Jerry. Felicidades por todo. Un placer y gracias por haberme invitado, verdad. Me alegra mucho que apoyen el talento nacional. Así como yo, verdad. Hay muchas personas que en realidad tienen mucho talento, pero no tenemos la capacidad para publicitarnos, verdad. Y a veces los medios para podernos dar a conocer. Y eso lo agradezco mucho. Ok, bueno. Sander, la última palabra, rápido. No, muchísimas. Tienes 30 segundos para decir adiós. No, muchísimas gracias por la invitación y a ver si estoy en la otra semana, pero con chisme. Vale, pues déle. Perfecto. Nos vamos. Esto ha sido Extra por el día de hoy. Quiero agradecerles el placer de nuestra atención. Recuerden, Honduras es primero. Ayudar, ayuda. La vida es una cadena de favores. Hoy por ti, mañana por mí, dice el refrán. No lo olvides. Nunca se sabe. No lo dijo Chalato. En la vida real lo dijo. Así que nos vemos. Gracias. Soy Miguel Coroleiva y esto ha sido Extra TV. La próxima semana nominaciones de los premios Extra. Espero que les gusten los que salen nominados. Bye, bye. Chau, chau. Gracias por ver el video.